Yo me despisto con las uves, pensando en tu corazón En la temperatura escura, con notas de cuestión de humor Y si te vas con yo primero, te asustarás y te dirás Nos soltaremos nuestros miedos Aquí juntos estudiabas Y a mi enredo, alumbra el sol Y estamos al sol La paz Sobrándome, sobrándome de tu piel Tu cuerpo marcará el camino y me deja así Respira todos los ángulos, muy lentos Y me falta ya lo chiquen, amor Porque en la sabana ya fuera en ti Bonito estaré en mi Me hablan de locura, sí Ya no quiero salir de aquí Y estamos al sol Y siento que no pasan las horas Ahora, te ilumina toda la poesía Tú y yo nos contaremos nuestros secretos Cuando la luz cae en tu cuerpo Sobrándome Sobrándome en tu piel 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 Sobrándome en tu piel